Un oponente que haya sido derrotado una vez, puede ganar. Si tiene la fuerza para elevar su cosmo hacia el infinito, como lo hice antes. Si, pero tendría que usar todo tu cosmo como cuando me derrotaste en la batalla por la doceava casa. Explosión de galaxia. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Prepárate para conocer tu destino final! ¡Puño de la estrella provocada del venado! ¡Seña! ¡Tu cosmo se ha elevado temporalmente al nivel más alto! ¿Qué? ¡Puño de la vida y la muerte! ¡Puño de la vida y la muerte! ¡Tú pudiste lograr esto y venciste! Escucha, Seiya. El cosmo más elevado y los siete sentidos solo pueden ser utilizados por una persona que posea el valor y la esperanza para concluir cualquier batalla. ¡Saga! No podrás usar la pena si olvidas estas palabras. Seiya. Espero que para enseñarme esto no hayas tenido que... ¡Vete a ella! ¡Aún puede salvar este mundo! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Ayúdanela! ¡Nunca podrás lograrlo! ¡Nunca! ¡Métese ya! Saga, ¿crees poder derrotarme en ese estado tan lamentable? ¿Tú qué dices, Seiya? ¡No, no lo sé! ¡Espera! ¡Fuera de mi camino! ¡Ya voy! ¡Peleare! ¡Eso es la fuerza reciente! ¡Extursión de Gailaxia! ¡Sáquenme! ¡Suéltame, tonto! ¿No sabes que si subes contigo te quemarás hasta los huesos? Estoy consciente. ¡Séltame, tonto!